A esta lección número 3, número 4 de la cátedra doctoral, como dice la profesora Claudia es muy difícil competir con el partido de Colombia y por consiguiente pues eso no lo teníamos nosotros en Colombia, eso no está en nuestro calendario entonces es muy difícil estas coincidencias. Hoy vamos a tener la conferencia de la profesora Claudia Rosso, se llama cartografía del saber hacer para una lectura u otra de las tecnologías. La profesora Claudia Rosso es una compañera que ha estado vinculada a la Universidad Pedagógica Nacional, hace un tiempo estuvo dirigiendo el ITAI, el Instituto de Tecnologías Abiertas de Educación y ahora se encuentra radicada en Brasil. Su trayectoria académica y profesional es comunicadora social, es especialista en pedagogía en la Universidad Pedagógica Nacional y tiene una maestría de la Universidad de Salamanca y su doctorado en difusión del conocimiento obtenido en Brasil cursado entre los años 2011 y 2015. La tesis se llama cartografía del saber hacer de las marisquelas, lecturas otras de las tecnologías, técnicas, artesanías como potencia. Entre sus trabajos de investigación están políticas comunicativas en contexto para un conocimiento, otro de las tecnologías, perdón, de las publicaciones recientes, esta es del 2016, una relectura de la educación virtual trascendiendo las plataformas, también del año 2016 y una publicación de 2015 que tiene que ver con su trabajo de grado que se llama Maíz, que es la que pase Saberes y Haceres. Ha realizado, entre otras investigaciones, la que se llama Rasgos Característicos de la Enseñanza en Colombia en las áreas Matemáticas, Tecnología, Educación Ética y Valores, Ciencias Sociales y Lengua Castellana, análisis de las propuestas pedagógicas presentadas al premio compartir al maestro, investigadora responsable del área de tecnología. La profesora Rosso, como les decía, actualmente se encuentra radicada en Brasil y muy amablemente ha accedido a compartir con nosotros sus elaboraciones recientes para esta cátedra doctorada de Educación y Pedagogía. Muchas gracias a Claudia por su participación en este espacio y la escuchamos y conversaremos algo sobre su presentación al final de él. Bienvenida, Claudia. Muchas gracias. Inicialmente me gustaría agradecer a los colegios del doctorado la oportunidad de compartir con ustedes lo que ha sido una pregunta recurrente desde 2004 en relación con el tema de las tecnologías y un poco que me ha acompañado desde varias investigaciones, publicaciones, trabajos, tanto en la pedagógica como en otras universidades, que tienen que ver con la forma como las tecnologías se instalan en nuestras sociedades y en las culturas y en las culturas de manera uniforme y a través de esos discursos se espera o se promueve una idea de la vida. Entonces, bueno, pues agradecer a los colegas del doctorado, es un placer para mí volver a estar, que ha sido mi casa. Volver virtualmente a esta que ha sido mi casa en varios momentos. Gracias. Gracias. Bien. Como es costumbre en el texto que ya fue publicado, quiero hacer una salvedad. El texto publicado tiene unas pequeñas modificaciones, el que voy a leer tiene unas pequeñas modificaciones porque al hacer la lectura me di cuenta de varias cosas. Una de ellas es que el portuñol se me comenzó a ir en alguna parte de la redacción y bueno, tuve que mejorarlo, ajustarlo. Y el otro asunto, dos elementos que se quedaron fuera de esta discusión que yo considero importante. Gracias. Gracias. Bien. No siento más. Ah, sí, ya lo tengo que estar asistiendo. Agradezco la presencia también. Si tenemos algún problema de sonido, de retorno, me informan para hablar más alto o más despacio o lo que sea. Bien. Sí. ¿El audio está bien? Sí. ¿El audio está bien? ¿El audio está bien? Bien. Y el audio está bien. ¿El audio está bien? ¿El audio está bien? también es política. Pero una política en este sentido, en un continente como el nuestro, no puede ser política digitada, tecnificada, como son las fórmulas a las que estamos acostumbrados. Ha de ser política en su sentido profundo, como algo que consiste en despertar lunedos. Rodolfo Cush, 2008. Rodolfo Cush. El texto que hace la pintura de la elaboración que hice para este seminario, ustedes van a ver que va a estar entrelazado con esa pregunta recurrente sobre el lugar que ocupan las tecnologías a partir de una experiencia completa. Presentación. La cartografía de saber hacer para una lectura a otra de las tecnologías, que como ya informó el profesor Ancisa, es parte de un trabajo mayor, más amplio, que es mi tesis de doctorado, que está disponible en internet en Brasil. En Brasil, voy a intentar hacerlo la mayor cantidad de comentarios positivos porque si no me voy a demorar demasiado. En Brasil, una de las políticas de difusión del conocimiento, que me parece muy valiosa, sería interesante que en Colombia también la pudiéramos implementar de manera sistemática, es que las tesis de doctorado y las tesis de maestría, ellas se encuentran disponibilizadas después de que son aprobadas. Ya se encuentran disponibles en los repositorios de las universidades, que están conectados con el sistema LATES, el sistema de CNPK, que es como nuestro conciencia. Entonces, me parece que es una política valiosa porque permite generar procesos de difusión de conocimiento interesantes. Bien, prometo no hacer más comentarios. La cartografía del saber hacer, para la lectura de otra de las tecnologías, nos permite reflexionar sobre las formas de construcción de conocimiento a partir de una experiencia concreta de investigación, vivida con la comunidad de recolectores de mariscos de pastel de candellas, en la bahía de Todos los Santos, al nordeste del Brasil, durante el periodo comprendido entre 2013 y 2015. El trabajo se desarrolla desde la perspectiva crítica, inscrita en el pensamiento latinoamericano y en las epistemologías del sur. Interpela la hegemonía de los discursos deterministas, desde los cuales se orienta la implementación de políticas, planes y programas para la inserción de tecnologías en sociedades y culturas como estrategia de progreso y desarrollo. Y revela las potencialidades del método cartográfico de técnicas artesanales, concretamente sobre el saber hacer de la técnica de catar mariscos, que posibilita lecturas otras de las tecnologías. Lo anterior refleja la conexión entre la perspectiva teórico-epistemológica con el método de investigación, que para el caso de esta cartografía de micropolítica, proyecta espacios de construcción desde dentro y desde fuera como tentativa de partir de los saberes y conocimientos de colectivos inmersos en culturas concretas para interactuar en condiciones otras con la exterioridad, lo que significa explorar las conexiones entre lo micro y lo macro desde la interioridad desconocida, en este caso la interioridad del saber hacer de las técnicas artesanales. Para dar cuenta de lo anterior, en la primera parte presentaré de manera sustinta el problema esbozado aquí como la relevancia de producir lecturas otras de las tecnologías ante los discursos dominantes e instalados, las referencias a la perspectiva teórica y epistemológica asumida. En la segunda parte expondré el método cartográfico como estrategia de construcción social de conocimiento con las mujeres recolectores de mariscos, sus narrativas, el proceso de producción del libro de saberes y faceles de las marisceras que pasé, como agenciamiento para la construcción cartográfica que permitió esas lecturas soltas y algunas consideraciones finales. Esta es la idea que el seminario doctoral tiene como pregunta de fondo, la pregunta por el método. Entonces quise traer, elaborar un texto que permitiera enlazar la pregunta de investigación y aportes de la perspectiva teórico-epistemológica que asumí para desarrollar la metodología que me permitió hacer esta lectura otra de las tecnologías. ¿Por qué una lectura otra de las tecnologías? El problema de investigación, un poco más complejo que la pregunta de este apartado, se fue instalando durante la realización de investigaciones y trabajos previos, a través de los cuales la relación educación-tecnología se mostró compleja y en permanente tensión entre políticas que incentivan su uso e incorporación para el desarrollo de competencias, el mejoramiento de prácticas docentes, la modernización de la escuela, los aprendizajes en línea, la incorporación de dispositivos móviles al aula, entre otras, frente a levantes de investigaciones que cuestionan sus impactos en los aprendizados, los alcances a inversiones de las políticas en torno a sus temas. Aquí hago una pequeña referencia de cuáles fueron las investigaciones previas, consultorías hechas para UNESCO, para la cooperación alemana, donde tuve la oportunidad de hacer análisis de la política pública en relación con las formas como se formaban los docentes, en el tema de tecnologías de información y comunicación, y en relación con las formas como las tecnologías comenzaban a ser, eran introducidas en las aulas, en la idea de desarrollar competencias, y bueno, los discursos que ustedes ya conocen disponibilizados por organismos internacionales. Y paralelamente otras investigaciones sobre la relación entre educación y tecnología, la última, la más reciente, ya señalada por el profesor Ancisa, sobre las prácticas del premio compartir, y cuáles de esas experiencias en aula sobre el uso de tecnologías eran relevantes. Bien, con todos estos antecedentes y otras investigaciones, un trabajo de dos años de investigación en la Universidad de Libertadores para revisar el tema de educación virtual, ¿qué es lo virtual de la educación virtual? Un trabajo de dos años en el que se hizo un análisis de la institución educativa, entendía a la institución educativa como sistema cultural, y lo que nos mostró es que estos procesos de educación fomentados para disminuir costos y generar infraestructuras altísimas y costosas, tenían muy poco de educación y muy poco de virtual. Hay un libro publicado en el 2015 que se llama exactamente así, ¿qué es lo virtual de la educación virtual? Bien, con todos estos incómodos que se me fueron instalando estas preguntas, se fue contornado el problema de investigación. Su modelo anterior, el análisis de la matriz contemporánea, saber poder, agenciada por las tecnologías, que es amplio, este análisis es mucho más amplio que los párrafos que aquí voy a relatar, aún no está publicado en la tesis, pero aún no está publicado como artículo y es una de las próximas publicaciones de las que estoy trabajando. El análisis de la matriz contemporánea, saber poder, agenciada por las tecnologías, reveló el campo en conflicto desde el cual se proyectan las tecnologías de información y comunicación, sus estrategias de incorporación en nuestros países y el lugar que ocupa América Latina en este territorio en disputa, prolongando la carrera interminable en dirección al desarrollo. El análisis desde luego parte del contexto, los ideales de la sociedad del conocimiento y de la sociedad de la información gestionados por organismos internacionales, entre ellos el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, el BIF, la UNESCO, CEPAL, etc., a través de políticas, planes y programas de los gobiernos nacionales y los intereses económicos del sector productivo. Esta sociedad, esta sociedad de información y de conocimiento, basada en infraestructuras que la conectan en red y que la expresión más reciente del capitalismo orienta el proyecto de globalización contemporánea. Científicos, filósofos y académicos como Gómez, Olivera, C.A.S. D. Santos, M. Santos, Escobar, entre otros, denuncian de manera rellenada las implicaciones entre formas de producción y desarrollo de los sistemas tecnocientíficos, con estructuras de poder económico, de transnacionales y mecanismos de producción y legitimación de conocimiento, que cada vez más fortalecen los sistemas de dominación y exploración, además de los alcances del poder transnacional ejercido por los Estados. Estas configuraciones complejas y diversas nos llevan a pensar en las mutaciones que se producen en las implicaciones entre tecnología, cultura y conocimiento. El trabajo que hablamos aquí cuestiona las formas como las tecnologías se instituyen de manera homogénea en la sociedad y la cultura, trazando fronteras de territorios diversos y generando nuevas prácticas de exclusión, así como las tensiones entre los modos de producción, difusión y legitimación de saberes y conocimientos técnicos y tecnológicos, con el interés de salir de los dualismos impuestos por la racionalidad moderna. Simultáneamente, y como tema de otros estudios, considero importante, es un ejemplo que he marcado como de una orientación desarrollista y de una orientación excluyente, etc. En este contexto, emerge también experiencias contrahegemónicas, como las manifestaciones de tecnopolítica, ciberactivismo, ciberfeminismo, etc., que encuentran en el uso de tecnologías posibilidades políticas y de actuación en red, como salidas al sistema de control y a las lógicas de actuación del capitalismo moderno, líneas de fuga a las ideas totalizadoras y proletadas por la globalización. Este no es el tema que, como me voy a desarrollar, pero me parece que es importante reivindicar la existencia también de este tipo de movimientos y este tipo de posibilidades que también están implícitas en los discursos dominantes de las tecnologías. En cuanto, en el intercambio, en las interacciones, en la exploración sobre formas diferenciadas de conocer, producir y difundir conocimiento, un potencial transformador que nos permite proponer diálogos. Para esto, preciso explicitar la perspectiva epistemológica desde la cual transito hacia un horizonte de posibilidad para avergar esas lecturas sobre las racionalidades modernizantes y las herencias colonias. Pensar la contemporaneidad latinoamericana implica reconocer el proceso histórico, económico y sociocultural basado en relaciones de exploración, dominación y conflicto, según Quijano, mediante las cuales se trazó un proyecto de desarrollo homogéneo que fue consolidando imaginarios sociales y dejó a las colonias atrapadas en una deuda eterna difícil de saldar. El despliegue de una racionalidad única, siguiendo a Duce, a mi nombre y a Manuado Torres, y las conexiones entre colonialidad, poder, ser y saber, colocaron al colonializado en la zona del no ser, lo cual fue aprovechado para legitimar las relaciones de dominación y exploración que incluyeron desconocimiento, negación de otras lógicas de pensamiento, lenguajes y vínculos con la naturaleza, con lo sagrado, en general con formas de ser y estar en el mundo. Rodolfo Bush exhibió las superposiciones, epistemología, modernidad, como una de las bases del proyecto político de Occidente, que mostró un dominio absoluto de la ciencia y de la humanidad sobre la naturaleza, una organización en disrupción, impuesto en la revolución industrial, la expansión de la empresa colonial y la racionalidad discursiva conformaron la matriz del pensamiento europeo propagado globalmente, ante lo cual reivindicó la importancia del pensar situado y localizado, la relevancia de lectura y escritura de nuestras propias realidades para legitimar los espacios de producción, apropiación y discusión de conocimiento, y advirtió que los modos de producción científica y tecnológica también están implícitas formas de transformar la realidad y la manera como la comprendemos. En su análisis crítico, Bush percibió la dificultad de nuestra América para adoptar maneras de ser, saber y conocer inscritas en la tradición, en la cultura local, ante las aspiraciones de un estar que contenía y aún contiene ideas de progreso, ligadas a la tecnología como un camino de futuro, siempre con cosas nuevas, como si fueran relaciones casi mágicas que sorprenden más por su carácter novedoso que por la utilidad de los objetos técnicos, revelando parte de las utopías tecnológicas, implícitas en la adopción de tecnologías y en la adquisición de aparatos e infraestructuras, que en realidad no son más que la ilusión de un futuro presumiblemente alcanzado, porque en el proceso de importación de tecnologías para el desarrollo, lo que se importa son objetos e ilusiones. Bush muestra la conexión entre producción técnica y tecnologías enraizadas al suelo que las produce, enlazadas a la cultura, señala que la tecnología no es autónoma, ella depende de la cultura que la desarrolla. Como ente de esta discusión, reitero la necesidad de pensar las tecnologías en plural, las técnicas en plural, los objetos técnicos y los vínculos que se generan y que generamos con ellos, la formación del pensamiento técnico para hacer visibles conexiones y tensiones que permitan lecturas otras, basadas en la multiplicidad sistémica. Lo anterior implica encarar un viejo debate de filósofos, antropólogos y sociólogos sobre la tecnología, que trazó abismos entre cultura técnica y tecnología, marcó diferencias abismales que colocaron a la especie humana y a las máquinas, los objetos técnicos, sin ninguna conexión o en franca oposición, lo cual torna indispensable explorar los universos comprensivos del hecho técnico que permita acercamientos a los sentidos y significados construidos sobre el mundo tecnológico que habitamos y que también nos habitan, en el que conviven simultáneamente comprensiones diversas y en ocasiones visibles, pero que son parte de una misma realidad. Sobre el tema, observar cómo los enfoques de autonomía de la tecnología y su supuesta neutralidad contribuyeron y contribuyen aún a la creación de un sistema de representaciones que además de definir la incorporación de tecnologías como vía de progreso, impidieron e impiden el cuestionamiento del fenómeno y del hecho técnico. Se trata de pensar el conocimiento y la tecnología como expresión de conocimiento ligado a la cultura o mejor a las culturas, localizadas geopolítica e históricamente para interpelar y pensionar la racionalidad instalada y analizar la realidad técnica para formular lecturas otras a partir de manifestaciones de la diversidad, la tradición y las diferencias silenciadas históricamente. Los análisis de Cush, de Stiegler, de Simondon, que si bien no corresponden a la misma línea de pensamiento entre Simondon y Cush, hay unas diferencias abismales no solamente por los enfoques sobre los cuales abordan el tema de la técnica y de la tecnología, sino por la misma manera, por la misma forma que hacen el abordaje desde el tipo de disciplinas, por llamarlo de alguna manera, científicas a las que corresponde. Simondon se pregunta por la creación, por el modelo de existencia de los objetos técnicos, pero su pregunta, que es parte de la tesis doctoral de Simondon, su pregunta es una pregunta hecha desde los inicios de la cibernética, desde las ciencias de la información. En cuanto a Cush, desde la filosofía y la antropología, se pregunta por esas diferencias entre el ser y el estar, que enraizado en la cultura también tiene una comprensión de lo técnico y una construcción de lo tecnológico. Bien, esas diferencias no impiden que encontremos puntos en común que nos permitan aproximarnos a esa lectura o a otra. Stieber, él hace un análisis de la tecnología desde la complejidad y basado en la obra de Simondon, tiene aportes significativos para intentar comprender este mundo de alienación técnica en el que vivimos, producido más por la ausencia de representar las tecnologías que por los mismos objetos técnicos. Bien, los análisis de Cush, Stieber y Simondon permiten observar que uno de los grandes conflictos sobre la relación entre la especie humana y las tecnologías es presentarla e investigarla de manera fragmentada, dispersa, sin posibilidades conectores, con fronteras delimitadas que privilegian el valor de uso del objeto técnico y los separan de su dimensión estética y cultural, al tiempo que desconocen la implicación entre las formas de producción de conocimiento técnico y de conocimiento en general y las sociedades que lo producen. Ignoran formas como máquinas, herramientas, en general objetos técnicos son modificados y simultáneamente modifican las culturas, generando una falsa oposición entre cultura, técnica, humanidad y máquina. Lo anterior permite resaltar las culturas como escenarios desde los cuales es posible pensar la técnica, los objetos técnicos y los actos creativos que originan su producción, considerando la convivencia entre especie humana, naturaleza y máquinas, las relaciones sociales entre seres técnicos y seres biológicos, con conexiones políticas y económicas, esto con el propósito de interferir éticamente esta realidad. Para la cartografía construida con las recolectoras de mariscos, marisqueras, desde su territorio vital, se exploró la relación de la comunidad de saber, tenemos aquí comunidad de saber, siguiendo a Baventura de Sousa, como estas comunidades que se configuran en torno a, dice exactamente, el mundo de la vida es alimentado por saberes comunes y los conocimientos que se producen son aplicados en la práctica, en lo cotidiano, desvelando formas otras de construcción de conocimiento que también son legítimos. Para la cartografía construida con las recolectoras de mariscos, desde su territorio vital, se exploró la relación de la comunidad de saber con la técnica, el saber hacer propio en su práctica, la relación con los objetos técnicos, las formas de difusión y apropiación de sus saberes, lo cual confrontó su realidad técnica con la velocidad de las tecnologías digitales, la relación de las personas con sus objetos técnicos y las lógicas de uso y creación de distinto orden que componen una misma y compleja realidad técnica. Segunda parte, desde los antagónicos, cartografía del territorio vital. El trabajo empírico rastreó alternativas a las formas hegemónicas de la racionalidad técnica y complicidad con el poder. Para ello, a través de una lectura a otra, desde los antagónicos, a las estrategias instaladas, como una apuesta por identificar resistencias y tentativas de disociar las construcciones discursivas instaladas. En lugar de analizar el poder desde la racionalidad interna, se analizan las relaciones de poder a través del enfrentamiento de las estrategias. Es fucónico, no es. La cartografía, construida con la comunidad de saber, mostró las tensiones entre cultura, tecnología y conocimientos. Sus movimientos y reveló los deseos de tejer fuentes entre los distintos universos tecnológicos, como salida a las violencias epistémicas descritas y visibles en las representaciones sobre saberes artesanales, técnicas y herramientas. Explícitas, por ejemplo, en la idea de las mujeres que trabajan en el manglar como apéndices del pescador artesanal. En la clasificación, aquí una nota de pie de página que dice que la clasificación del Instituto Brasileiro del Medio Ambiente, IBAMA, dentro del proceso de reglamentación en 2014, de las áreas de pesca, los trabajadores y los trabajadores, los pescadores de pesca fueron clasificados en la categoría de artesanos. Y dentro de la categoría de pescadores, dentro de esa categoría de artesanos están las marisquieras, lo que muestra que como categoría no tienen lugar de existencia en la política. Son subsumidas por una categoría masculina, la categoría de pescador artesanal. Como parte de las producciones semióticas que forman el sistema de producción de subjetividades colectivas y identidades de las marisqueras de pastel y candelizas. El étnico cartográfico empleado como análisis de las expresiones subjetivas de la comunidad de recolectores de mariscos en torno a su saber hacer en la dimensión micro muestra las tensiones con las comprensiones instaladas del discurso tecnológico que desprecia los conocimientos artesanales, los cuales nos revelan en su interior la potencia de una realidad técnica que habitamos pero que también nos habitan. Las cartografías de conocimientos proyectan sus trazados de mapas en torno a territorios en conflicto para el caso que analizamos la tecnología o las tecnologías, bien por las reglas usadas para su creación o por la necesidad y relevancia de formular otras representaciones. Pensar en la cartografía de conocimientos otros nos permite rescatar la dimensión espacial como campo de significación, portadora de saberes y conocimientos construidos en la relación dinámica entre individuos, comunidades, objetos y territorio, basados en el reconocimiento de la multiplicidad sistémica. Para el caso de las mujeres recolectores de mariscos de base de candelizas, la cartografía de micropolítica como metodología de análisis crítica y de acción política visibilizó y evidenció estrategias que revelaron tensiones entre formas de dominación y eliminación de las diferencias ante los deseos de habitar otros territorios. En palabras de Guatari y Roni, la cartografía como invención de estrategias para la constitución de nuevos territorios, otros espacios de vida y de afecto, en una búsqueda de salidas fuera de los territorios sin salidas. Durante el trabajo con la comunidad, el Manglar se comprendió como el territorio vital por el sentido y significado que para las mujeres marisquieras tiene este espacio. Es allí donde el saber hacer, la técnica de marescar, se revela en la práctica, donde aprendieron el respeto y la pasión por la naturaleza y donde fueron iniciadas en el arte de la pesca. Las conexiones con el Manglar son significativas para todas. Sus experiencias individuales y colectivas son parte de la configuración de sus identidades como marisqueras, las cuales se enlazan con un exterior, comunidad, colonia de pesca, estado, país, etcétera, que también construyen representaciones sobre ellas, sobre sus saberes y sobre sus técnicas. Hay una cita textual de una de las marisqueras que dice, yo creé mis hijos en el mangue y tengo mucho orgullo de ser marisquera. Las personas que no conocen el mangue piensan que es fácil. Cuando llegan allá, enfrentan el peligro y la dificultad. Ahí es cuando ellas dicen que nosotras, las marisqueras, somos guerreras. A través del discurso de sus narrativas y su lugar de denunciación, el Manglar emergió como territorio habitual. En las diversas y permanentes referencias que las marisqueras hacían como espacio en el cual se situaban, sus posibilidades de subsistencia y de creación. Esta idea reflejó construcciones sociales con procesos de significación múltiples y en su delimitación de espacio, es decir, que la frontera con otros territorios representó las formas de actuación y organización dentro de él, prácticas concretas, modos de interacción, construcciones simbólicas y visiones del mundo. La relación de las mujeres marisqueras mostró las fronteras entre sus saberes y escenes, explícitos en la técnica artesanal de la pesca de mariscos, que garantiza su subsistencia, entre otro tipo de saberes y conocimientos que producen criterios de legitimación de lo técnico, lo tecnológico, de los conocimientos asociados a procesos válidos para la rentabilidad y el lucro, lo cual reveló una de las grandes tensiones sobre las formas de habitar el mundo mediado tecnológicamente, que tienen que ver con la rentabilidad, la eficiencia y la productividad. Sobre el método cartográfico de micropolítica, ha sido dominado por la perspectiva que asumimos, que considera obviamente para este trabajo los aportes de Guataní, de Deleu, de Rodney y denominamos esto como cartografía micropolítica por el sentido político también que tiene implícito este trabajo. Empleado para el análisis del saber hacer de la técnica de mariscar precisó hacer algunas consideraciones, aquí explícitamente sobre la cartografía que trabajamos, sobre el método concretamente. La cartografía como posibilidad de acompañar procesos que permitan tornar visible las expresiones subjetivas, singulares y mostrar el trazado de líneas, fuerzas, tensiones y movimientos sobre el terreno en disputa, para el caso de la tecnología, la técnica artesanal. Segundo, como investigación, la cartografía como investigación e intervención, como proceso de investigación e intervención, según Pasos y Benavides en 2012, evidencia el carácter inseparable entre conocimiento y transformación, tanto de la realidad como de quienes intervienen en ella, incluyendo la cartografía. Con una valoración importante de la experiencia y la práctica desde la que se configuran ritmos y desvíos de la propia investigación. Aquí preciso decir que el trabajo cartográfico con las mujeres de Pasey de Candela no solamente fue una rica experiencia como investigadora, sino fue una experiencia transformadora en términos de reconocer la forma de construcción de identidades, en términos de conocer la generosidad de las mujeres del manglar al compartir sus saberes y conocimientos. Y la generosidad también y la disposición para asumir el desafío que fue, como parte de la estrategia metodológica, proponer la construcción de un libro. Son mujeres que son señalfabetizadas y asumieron el desafío de escribir un libro, de trabajar para permitir después, con base en la lectura de esas narrativas, en el trabajo analítico de los datos, poder elaborar esta cartografía. Y debo decir que esa experiencia también me transformó, me transformó el proyecto de investigación. Las preguntas con las que llegué al comienzo se fueron modificando en el transcurso del trabajo. El tercer elemento, el cartógrafo no hace una colecta de datos, los produce a partir de elementos que se encuentran latentes en el territorio y emergen durante el proceso de investigación, lo cual exige el investigador sensibilidad y atención constante, para reconocer que la construcción de la cartografía carga su propia historia y el presente es portador de una espesura procesual que revela el territorio más allá de la descripción y el procesamiento de la información. Aquí es un aporte de Castro en 2012. La producción cartográfica en esta perspectiva, es el cuarto elemento que quiero resaltar en términos de esta metodología en concreto. La producción cartográfica en esta perspectiva es parte de un cultivo que se construye con la incorporación del cartógrafo al territorio existencial, lo cual requiere de la postura de un cartógrafo aprendiz, considerando que el saber y el conocimiento está en la comunidad, en el colectivo. Durante la construcción de esta cartografía con las mujeres recolectores de mariscos de paseo de candellas, el proceso de reflexión sobre sus saberes y haceres se constituyó en uno de los factores claves que hizo posible la producción colectiva de conocimiento alrededor de su territorio vital, el manglar, desde donde se reveló una técnica anclada al pasado y legitimada en el presente, como práctica de subsistencia. El proceso fue permitiendo el empoderamiento de las mujeres del mando en relación con su técnica y sus identidades como marisquieres. La producción cartográfica, el libro como agenciamiento y los mapas. El agenciamiento aquí es entendido como la estructura, en una noción amplia, que nos permitió dar forma creativa a la emergencia de procesos de singularización que pretenden ser normalizados, homogenizados o subalternizados, para ser incluidos en una totalidad que divina las diferencias, siguiendo las contribuciones de Guatari y de López. Bien, sobre la producción cartográfica y el libro como agenciamiento y los mapas. En esta investigación, el método cartográfico, como la oportunidad de acompañar procesos, me permitió, con la complicidad y generosidad de Cecilia, Edel Zubita, Marinirza, Marina, Yandira, Idalia, Elani, Solange, Taflinder, María Sancharo, José Niño, Dulcinea, Ana, Fosinha y las cerca de 50 mujeres de la colonia de pesca Z54, hacer una aproximación a los secretos de esta técnica artesanal, que simultáneamente me brindó pistas para hacer las lecturas otras de las tecnologías. Una cita del libro que producimos con las marisqueras. El artesano es como humano. En nuestro caso, las pescadoras artesanales marisqueras de la colonia de pesca Z54, tienen su conocimiento en la práctica y se manifiestan las habilidades y destrezas de su hacer, totalmente desconocido para otros. Hasta ahí la cita. La construcción cartográfica en esta investigación se apoyó en el proceso de producción de un libro. El libro está disponible en internet y en el texto, ustedes ven, en la nota de la página está el acceso al libro que, como les decía, está en el repositorio de la Universidad Federal de Bahía. Fue un libro producido con ellas con licencia Creative Council. Puede ser bajado, usado, aprovechado. Bien. La construcción cartográfica en esta investigación se apoyó en el proceso de construcción de un libro con las marisqueras sobre sus prácticas, el manglar, los relatos de vida, narrativas, naturalidades, diseños y fotografías que fueron analizadas para producir los mapas. Los mapas fueron producidos con el apoyo de un software de investigación cualitativa que es Aplastic, a veces muchos de ustedes lo conocen. Los cuales mostraron entramados complejos desde el territorio, conectores que descubrieron la implicación entre saber, conocimientos y naturaleza, en tiempos y ritmos marcados por el medio natural, las formas como se construyen las identidades de las marisqueras, sus singularidades, la manera como aprenden en la práctica y como transmiten sus saberes y la valorización de los saberes ancestrales que les permita el reconocimiento de la naturaleza como un ser vivo y donde se desboza algunas líneas de futuro. En la idea del libro como agenciamiento, el proceso de producción fue comprendido como posibilidad de reflexionar en torno al territorio vital, explicitar sentidos y significados, reconocer y significar los saberes y haceres, las formas de enseñar y de aprender, las conexiones con sus herramientas, con la naturaleza, con el cuerpo, identificar los rituales, los mitos, las relaciones con su hacer, en síntesis, la observación de flujos y movimientos por los cuales transita la comunidad de saber de manera natural, casi imperceptible. para rastrear la potencia de sus hijos. Aquí preciso solamente un comentario para... para rastrear la potencia de sus hijos. Algunas no sabían escribir, pero tenían una narrativa oral bellísima. Entonces, ellas y nosotros no habíamos pensado el sentido y el significado, no nos habíamos detenido a pensar sobre el sentido y el significado de lo que tiene que ver con una técnica artesanal, que es la caca de la recolección de maíz. Entonces, pensar y hablar con ellas, construir las historias, hacer... En una de las preguntas, una de las preguntas es específicamente por la técnica de recolección de datos. Reflexionar sobre cómo aprendieron la técnica, exactamente qué es lo que hacen en el maño, etc. Fue lo que permitió que tanto la comunidad de saber tuviera, se empoderara de su propio saber y se reconozca. Se consideraban como portadora de saber, se consideraban en la última escala del nivel de producción que tiene la localidad. Después de la producción del libro se consideraban ya autoras, escritoras, fue un trabajo interesantísimo. Bien, lo anterior permitió, entre otros aspectos valiosos, reconocer el saber hacer sobre la técnica como conocimiento incorporado que se exterioriza en la propia práctica. Según Polanyi, el conocimiento táctico, complejo, imbricado en la práctica, en la experiencia cotidiana, que con el tiempo se va instalando y constituye parte fundamental de las acciones de las personas. Abarca sentimientos, sensaciones, sensibilidades, lo cual dificulta su formalización. O sea, una dimensión casi secreta en el complejo mundo del universo del conocimiento. Siguiendo a Polanyi, sabemos más de lo que podemos decir. En relación con las herramientas, con la reflexión y probamos sobre las herramientas que ellas usan, que es relevante, consideramos relevante por la correlación entre técnico y conocimiento tecnológico con herramientas o con objetos técnicos, en el caso de las tecnologías contemporáneas. Polanyi analiza las conexiones entre sentido y significado. El hecho de conocer como un esfuerzo interpretativo que transforma sensaciones sin sentido en sensaciones con significado, lo cual indica que cuando se usan herramientas, se activa un nivel consciente en torno a la modificación que los objetos técnicos, herramientas, ejercen sobre las cosas. En la experiencia con las marisqueras, el significado consciente de la herramienta se adquiere durante la práctica de mariscar, que en todas las experiencias implica una relación con el cuerpo, desvelando vínculos entre mente y cuerpo, a partir de habilidades manuales que conectan cerebro, mano y herramienta en una práctica continua que las certifican como expertas en su técnica. Es importante resaltar la relevancia que para el conocimiento del artesano tiene la conexión mano-cerebro, estudiada por múltiples autores, entre ellos Ceren, en su bello libro del artesano, que ante el privilegio y predominio de las técnicas modernas son poco valoradas por la cultura occidental. En este sentido, son evidentes los desarrollos técnicos para operar los dispositivos móviles a través del tacto, que es lo que hacemos hoy con el celular, con el iPad, etc. Aunque los niveles de conciencia técnica sobre el uso o sobre los usos de nuestros objetos técnicos podrían ser comparables con las herramientas de una acción mano-cerebro. En el saber hacer que la técnica de mariscar está totalmente incorporada, se exterioriza en la práctica, en la cual emiten otras habilidades que les permite seguir la velocidad, seguir… El trabajo de mariscar, de catar mariscos, tiene que ver con… Aquí preciso hacer esta explicación para continuar con la argumentación. Tiene que ver con el trabajo de mujeres que entran al mate, ¿cierto? Y que utilizan herramientas, herramientas que son simples, son cucharas, piedras, herramientas básicas, instrumentos básicos, que según Simondón serían objetos pretécnicos, ¿no? Y el desarrollo de las habilidades de las marisceras está dado por la relación que ellas tienen con su cuerpo al ingresar al mangue. Yo tuve la oportunidad de ir varias veces con ellas al mangue y la verdad es necesario hasta mantener el equilibrio en el cuerpo, la forma de pisar dentro del manglar, perdón, mangues en portugués, la manera de pisar dentro del manglar, porque si no se sabe cómo mantener el equilibrio en el cuerpo, uno puede sumirse, hundirse en el manglar. Entonces, ellas, a partir de la observación de la naturaleza y a partir del trabajo cotidiano de esta práctica que han desarrollado, consiguen mantener un equilibrio impresionante entre eso que he llamado esa relación entre el cuerpo y la técnica. Bien. Vuelvo aquí para poder conectar con lo que estoy diciendo. La conexión mano-cerebro en el saber hacer de la técnica de mariscar está totalmente inconturada. Se exterioriza en la práctica, en la cual emergen otras habilidades que les permiten seguir la velocidad de los mariscos en el manglar, percibir el chorro de agua del marisco para hacer pescado. Es un tipo de marisco concreto que antes de que ellas consigan recoger algo del mangue, suelta un chorro de agua. Y ellas saben exactamente dónde están, pues por el chorro de agua. No solo que en el mangue, quien nunca lo ha hecho como yo, lo dejaba pasar porque ni percibía que el chorro de agua estaba saliendo. Entonces, esa relación, bueno, sentir a través del tacto con la lama y el nodo, la casa de camarón en el trabajo de recolección de mano, en fin, sensibilidades posibles en el prospeccionamiento de la práctica que las conecta con el manglar y revela la implicación de cuerpos con herramientas que obtienen sentido según la función para facilitar la recolección de las especies de mano. Esa es la interacción para resolver un problema, una cuestión que las herramientas obtienen sentido. Para las marisqueras de paseo de candellas, el conocimiento del hábitat, el mangue, la respinga, la coroa, en fin, y de los mariscos es el eje de su técnica. Es un conocimiento que construyen en la práctica, se transmite oralmente y revela formas distintas de relacionarse con el tiempo, o mejor, nos permite ver tiempos que son dinámicos, marcados por los movimientos de la marea, de la luna, del viento, de los cuales depende también una buena pesca. Evidencia la conexión entre cuerpo y técnica, y como condición de la práctica, que tiene implícitos riesgos y enfermedades, y simultáneamente garantiza el desarrollo de su propia técnica. En la construcción de los macos, el manglar emergió como un territorio con sentidos y significados existenciales para las mujeres marisqueras, y mostró movimientos de territorialización. El saber hacer desveló el saber táxico, formas de difusión y apropiación de conocimientos técnicos, tanto en procesos individuales como colectivos, lo cual facilitó, a partir de la enunciación de saberes, experiencias y deseos, la emergencia de otras formas de percepción en torno a sus identidades de mujeres marisqueras, a sus saberes, a la construcción de vínculos con el exterior. El mapa principal de la cartografía se trazó alrededor del manglar y permitió la focalización de diferentes aspectos que fueron analizados. Aquí en el texto hay una figura que muestra el mapa principal que fue construido durante la cartografía, que muestra las diferentes conexiones, y es importante decir que este mapa es el mapa central que permite diferentes entradas para hacer los diferentes análisis. No voy a hablar del texto que está aquí porque no tenemos cómo proyectar esta figura del mapa. El manglar como territorio muestra los fuertes lazos que se crean y establecen y tensionan sobre el saber hacer, dado que el manglar es anunciado por la comunidad de marisqueras como el espacio en el cual el hacer, la recolección de mariscos tiene lugar, lo que significa que su actividad cotidiana tiene valor, es importante. Allí mismo se abrenían los recuerdos sobre las formas de mariscar que se consolidan en la complicidad de lo femenino, madres, hermanas, vecinas, como maestras, que funcionaron como maestras, afianzando sus identidades de mariscar. Simultáneamente, sus enunciados desvendaron las singularidades que pusieron en tensión la alegría y el orgullo de mariscar frente a los riesgos de la técnica y a la poca valoración social de su práctica, visible al ejercer sus derechos como ciudadanos. Lo anterior reveló una disputa entre el ser de la práctica, que las constituye como marisqueras portadoras del saber hacer, y la legitimación por parte del otro, que deciden sobre su humanidad, sus derechos y opciones. Esta afirmación la hago con base en que en Brasil existen, lo voy a leer para no explicar, si no me lo hago más. En Brasil, la legitimación de la práctica de mariscar se hace a través del registro como pescadoras artesanales, ante el Ministerio de la Pesca, que apoyado en la colonia de pesca para el caso Z54, el Paseo de Candelias, mantiene un sistema de reconocimiento que les da derecho al suicidio en la época en la cual no se puede pescar y derecho a la jubilación. Es importante decir que, como en todos los procesos que intentan beneficiar a comunidades menos favorecidas, en Brasil también sucede que muchas personas que ni son marisqueras, que ni van al mandy, que nunca han entrado al mandy, se inscriben en este sistema que les da derecho a pensión, que les da derecho a un subsidio cuando no pueden pescar para recibir los dineros que deberían ser dirigidos a las marisqueras. Por eso hay un registro en la comunidad, en la colonia de pesca, el registro en la colonia de pesca es el que las acredita, las acredita como marisqueras, ¿cierto? Entonces ellas tienen un cartel, un cartel, donde dice que ellas son marisqueras. Entonces, durante las entrevistas y en las narraciones que ellas hacen, ellas dicen, yo soy marisquera desde que tenía cuatro años, pero soy marisquera de Cateriña hace cuatro años cuando ingresó a la colonia. Y para ellas, que son realmente marisqueras, es dificilísimo comprobar que son marisqueras, para tener derecho a lo que el Estado les otorga como beneficio. Bien, esto en relación a que estoy hablando, que se revela una disputa entre el ser de la práctica, es decir, ellas son marisqueras en la práctica, ¿cierto? Y la legitimación que de esa condición, de esa identidad, ellas son marisqueras, hacen otros, que deciden sobre su humanidad, sobre sus derechos y sobre sus opciones. Situación que genera en la comunidad el deseo de legitimidad, de sus saberes, de sus prácticas y de sus identidades. El análisis mostró la práctica de mariscar como un espacio privilegiado, en el cual los afectos, la complicidad, los femeninos, sus subjetividades y deseos, configuran un potencial de mudanza alrededor de las propias percepciones y sus predicciones como comunidad de sabero. Las narrativas sobre el mando mostraron los conocimientos específicos de la comunidad sobre la naturaleza, el tipo de mariscos, sus características, el hábitat, lo cual les facilita el desarrollo de técnicas concretas para pescarlos, mostrando uno de los beneficios del dominio de la técnica, la resolución de problemas concretos, el ejercicio de la observación permanente y el interés por mantener equilibrio con el medio, y se va hablando de las conexiones con los objetos técnicos, con la práctica y la naturaleza. La indicación del cuerpo con la propia técnica se presenta como una clave para explorar enlajes entre técnicas y tecnologías diversas, considerando que la conexión del cuerpo para operar los objetos técnicos y realizar los movimientos necesarios para hacerlo útil, es similar en cualquier tipo de práctica. La cartografía permitió mapear las relaciones marcadas en la propia recolección de mariscos, que mostró también algunos rituales transmitidos de generación en generación para buscar equilibrio y manifestar respeto por la naturaleza, el tratamiento del mangá y en general del hábitat de los mariscos como espacios que merecen atención y cuidado. De la misma manera se descubrieron los peligros que acechan al mangá, al mar, como resultado de la contaminación generada por los asentamientos industriales, y las personas que ponen en riesgo una técnica de subsistencia en una disputa desigual entre la industria petroquímica de Cabra Sarí, que es un empolio industrial localizado ahí en el Reconcavo Bayano, el centro industrial de Aratú y la colonia de pesca de base de candela. Consideraciones finales. La construcción de conocimiento técnico, como una de las dimensiones de la tecnología, analizada con base en las claves analíticas de la perspectiva decolonial, permitió reflexionar sobre los discursos instalados como herencia de la modernidad y sus universales, así como las perspectivas críticas iniciales que redujeron el universo técnico y tecnológico al mundo de las máquinas, desarrollado para incrementar la eficiencia del capitalismo. En consecuencia, se fue instalando la fragmentación de la unidad humanidad-naturaleza técnica, que en los avances de la tecnociencia moderna, se mantiene e intensifica a través de la simulación de lo humano y de lo natural, consolidando el dominio de unas técnicas sobre otras, y fomentando procesos de exclusión y apropiación de saberes y conocimientos, considerados no legítimos para ser reproducidos por el artificial mundo de las tecnologías. Aquí estoy haciendo referencia concreta a situaciones que suceden en Brasil como en Colombia, que tienen que ver con la cooptación de los saberes ancestrales sobre plantas medicinales o industrias farmacéuticas, que son saberes que no son legítimos, son deslegitimados, ¿cierto?, por la sociedad y por la cultura. Pero, en cuanto es un saber, es un saber que es cooptado con la industria de tratamiento farmacéutico, en ese momento es un saber y un conocimiento que adquiere valor, que adquiere un tipo de valor distinto. Aquí está. Siguiendo el pensamiento de Bush, que reconoce en el desarrollo de las tecnologías y sus objetos técnicos, una conexión directa con la cultura que los produce y las modificaciones de pautas sociales y culturales con la inserción de objetos técnicos, así como de los artefactos técnicos, podría señalar que las lecturas fragmentadas de las tecnologías fuera de la cultura han contribuido a promover los enfoques de determinismo tecnológico en conexión con la cultura. Perdón, me salté aquí. Han contribuido a promover los enfoques de determinismo tecnológico que limitan las comprensiones de los alcances de las tecnologías y sus objetos técnicos en conexión con la cultura, ignorando los grados de humanidad y naturaleza implícitos en ello, y de técnica incorporada en la especie humana y natural. El saber hacer de las marisqueras descubrió la naturaleza viva, desde los conocimientos y saberes inseridos en una técnica artesanal, basada en los vínculos armónicos con los tiempos de la naturaleza, la observación atenta y constante, la sensibilidad de los sentidos y del cuerpo, que se conecta con el manglar en el ejercicio de la propia técnica. En estos lazos, entre naturaleza, tiempo y sensibilidad, se manifiesta la condición de estar, referida por Bush, un estar que comunica a las mujeres recolectoras de mariscos con su territorio como operador seminal, que enlaza la técnica, las herramientas, y el saber hacer su subsistencia con la vida, en construcciones de un tiempo u otro, que se tensiona con la velocidad de las tecnologías y técnicas en ritmos acelerados, veloces, que nos obligan a ser modernos, progresistas. La exploración de los seres, eros, entre cuerpo, técnica, desvela la materialización de herramientas, objetos técnicos, como exenciones del cuerpo, que en el caso de las técnicas artesanales, muestran cómo el artesano extiende su sensibilidad e intuición a la propia herramienta. Analizar estos vínculos nos permite indagar por el pensamiento tecnológico que la articulación con la propia técnica toma visibles formas de resolver problemas, muestran la sistematicidad de la práctica y la difusión de estos conocimientos. En el caso de las técnicas artesanales, responde a necesidades específicas de la propia comunidad, no a las demandas creadas artificialmente por el mercado. Esta cartografía explora universos comprensivos del hecho técnico, como una forma de aproximarnos a sentidos y significados del mundo tecnológico que habitamos, en el cual conviven manifestaciones diversas y múltiples del saber y conocimientos enraizados en la cultura. Finalmente, las cartografías de conocimientos otros permiten la construcción cartográfica a partir de perspectivas críticas que indagan por las construcciones simbólicas, políticas y sociales, desde las cuales se configuran territoria en disputa en esta investigación, la tecnología, y acompañan procesos que permiten visibilizar grupos, tensiones, vínculos, que se construyen al interior del territorio en tensión con un exterior. El método cartográfico revela su potencia para la micropolítica, en el caso analizado, al considerar los desplazamientos experimentados durante la reflexión sobre el saber hacer, que mostró a la comunidad unas marisqueras portadoras de saber, con conocimientos válidos y legítimos, con identidades construidas individual y colectivamente, con vínculos indisociables entre cuerpo, técnica, etc. Y que la cotidianidad de la sobrevivencia se torna imperceptible. Es en este reconocimiento que surge la oportunidad de recordar sentidos. Gracias, le damos la gracia a la profesora Claudia Rosso. Nos estaremos volviendo a compartir con las personas inscritas en la cárcel, la información, Stephanie, sobre el lugar donde se puede ubicar el trabajo de tesis de la profesora Rosso, porque nos parece que sí valdría la pena para las personas que están trabajando en esta perspectiva, que revisaron el trabajo que están compartiendo hoy con nosotros. Claudia, vamos a escuchar entonces, Stephanie nos va a leer las interlocuciones, ¿dónde están? Están aquí, las vamos a leer en pantalla y luego volvemos a darle la palabra. Mientras tanto, si hay alguien aquí que quiera hacer alguna pregunta, también lo podemos escuchar. Bueno, la primera pregunta dice… ¿tú las tienes ahí, Claudia? Sí, 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 las tengo aquí en el teléfono. Ah, bueno, leamos las aquí de todas maneras en voz alta para los que no las conozcan, los que están aquí presentes. Con respecto al escrito titulado Cartografías del Saber Hacer para una lectura o una de las tecnologías, se llegan a las siguientes preguntas. Primero, ¿cuál es el conocimiento del mar de claro o de la pesca narrado por las mujeres? ¿Cuáles son los instrumentos utilizados para la recolección de la información? ¿Cómo se relaciona lo tecnológico con el conocimiento de las técnicas artesanales? Agradezco su atención y respuesta. Ese es un Mauricio Becerra. ¿Hay alguna más? Bueno, esas son las preguntas que tenemos y también quisiera yo agregar, Claudia, si podemos especificar algunas diferencias en las que has insistido mucho entre tecnología y técnica. Por ejemplo, creo que conceptualmente es sutil tenerlo presente. Adelante. Bien, bueno, agradezco a Mauricio. Las preguntas y a ti la necesidad de hacer una precisión. Como intenté mostrar en el texto, la opción metodológica, la opción por el método, es una opción que también está vinculada con el enfoque teórico y epistemológico desde el cual asumo el trabajo. Y desde ese enfoque también construimos, o se construye, o construyo, construyo no. Bueno, en verdad es un análisis hecho después de varias construcciones en relación con el tema de técnica y tecnología. Entonces, para el trabajo, que es una comprensión que se basa en las construcciones y las discusiones que elabore sobre dos pensadores, uno Simondón y el otro Rodolfo Cush, que son de distinto orden, por supuesto. Creo que me permitieron llegar a una comprensión de lo tecnológico como la mediación entre hombre, entre humanidad y naturaleza. O sea, la tecnología, ¿verdad? Y en esa comprensión de la tecnología como mediación entre hombre y naturaleza, vienen otros componentes adicionales. Es importante señalar que cuando Simondón habla de, da esta definición de la tecnología, obviamente para él la comprensión de hombre y de naturaleza, es una comprensión de hombre y naturaleza, basada en el pensamiento eurocéntrico, que es la naturaleza, la disponibilidad de la naturaleza, para ser trabajada a partir del conocimiento técnico. Es decir, no hay una relación de, no hay una relación, es una relación en la línea de desarrollo del conocimiento de la tecnología, ¿cierto? Y en cuanto que la comprensión que desde Cush, que es bellísima la obra de Cush, no sé si ustedes lo conocen, si no lo conocen, las invito y los invito a que se aproximen al pensamiento de Rodolfo Cush, que realmente él no se especializa, él no trabaja en profundidad en el tema de la tecnología y lo tecnológico. Él hace alusión a la tecnología y a lo tecnológico y a la técnica, a partir de la discusión que plantea sobre el ser y sobre el estar como condición, como la condición de americano, de americano, y él no llama suramericano, América, América Latina. Entonces, en esa perspectiva, podríamos, para sintetizar y resolver de manera, en síntesis, hay un debate que planteo en uno de los capítulos, que es un debate mucho más profundo de eso que estoy señalando, sobre técnica y tecnología, que habla de la racionalidad modernizante de América Latina y las discusiones, las posibles aproximaciones entre el pensamiento de Cush y el pensamiento de Simondón. Entonces, comprenderíamos la tecnología como la mediación entre hombre y naturaleza, humanidad y naturaleza, prefiero usar, y los técnicos, propiamente como una práctica, un saber hacer en relación con el uso, con el desarrollo de una práctica, ¿por qué? Es importante señalar que estas comprensiones se instalan en debate y en discusión con lo que ha significado la manera como el pensamiento y la construcción de conocimientos sobre la técnica, se ha venido instalando desde la modernidad, la construcción de conocimientos sobre la técnica, y aquí creo que voy a saltar a la tercera pregunta, me parece que es la tercera pregunta que hace uno de los, que hace Mauricio, me parece que es el chico que hace la pregunta, el saber sobre la técnica es un saber que en la modernidad queda coctado con la idea de un saber lógico, un saber objetivo y un saber que viene del conocimiento y la construcción del conocimiento científico, ¿cierto? En esa comprensión, la idea de la tecnología, cuando pensamos en hacer una deconstrucción o una lectura a otra sobre las tecnologías, precisamos aproximarnos a otro tipo de comprensiones en relación con la tecnología y con la propia práctica del saber hacer. Bien, sobre las preguntas de cuál es el conocimiento del manclaro o de la pesca de mariscos que narra las marisqueras, aquí quisiera sintéticamente referir que el conocimiento sobre el manclaro es un conocimiento concretamente sobre la práctica, un conocimiento sobre el saber hacer, ¿cierto? Sobre la propia forma de recolectar mariscos, el tipo de herramientas que utilizan, el conocimiento sobre la naturaleza, del que depende y les permite mejorar su propia práctica, los rituales, las leyendas que se construyen en relación con el manclaro, etcétera, lo que significa que estamos hablando de una dimensión del conocimiento que se construye desde la cultura. Entonces, digamos que esa sería de manera en síntesis una respuesta más general a la primera pregunta. En el segundo tema, sobre cuáles son los instrumentos utilizados para recoger la información, como señalé, este método cartográfico desarrollado por la comunidad de saber, es un método cartográfico en el que no recojo datos, es una especie de construcción de datos, como señala uno de los autores con los que trabajé. Y es un trabajo que se realiza, que realicé durante dos años con la comunidad, en el que sus narrativas orales, sus historias de vida, tuvimos la oportunidad de realizar algunas actividades donde ellas hacían un trabajo de escritura, donde es importante rescatar el valor de la memoria. La memoria fue significativa para poder construir con ellas la forma como aprendieron a mariscar, la forma como aprendieron a desarrollar la propia técnica, una técnica que como les decía, es una técnica que se encuentra incorporada y sobre la cual no reconocían que existiera un conocimiento concreto. Entonces, para poder tener acceso a esta información, desarrollamos la idea de construir un libro, y no hacer una publicación con ellos, y en esa publicación, en la construcción de las historias de vida, de las narrativas orales, fue posible después, cuando hice el análisis de los datos, a partir de esas construcciones, a partir de la identificación, por ejemplo, de esos agenciamientos colectivos de enunciación que hacía parte de las referencias, los temas que referenciaban permanentemente, las maneras como se referían a temas concretos y a problemáticas concretas que hacían parte de su cotidiano, todos estos elementos fueron sistematizados y registrados en historias en el trabajo de campo, fueron registrados en diarios de campo, hicimos filmación también con algunas entrevistas que ellas hicieron, y con toda esta cantidad de información, tuvimos la oportunidad de hacer el análisis que nos permitió poder construir esa fotografía a través del software de Atlas Team. ¿Es necesario que ellos utilicen el micrófono? La pregunta es en torno, de pronto ampliarnos un poquito el tema, si hubo una distinción entre el saber y el conocimiento, o desde donde se aborda el conocimiento, si se vincula dentro del saber, o para empezar a abordar el 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 saber, digamos, en cuenta, esa distinción, ampliarnos un poquito el tema sobre el hecho. Gracias. 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 Gracias, Laura, por la pregunta. Como señalé en el texto, y como fue parte del trabajo, hay un reconocimiento del conocimiento tácito, que es trabajado por Polanyi, y el conocimiento tácito como la manifestación del conocimiento, que en el enfoque de Polanyi, y en el enfoque de Polanyi, y en el enfoque de otros actores, reconoce que tanto el conocimiento tácito como el conocimiento explícito, ellos no, estos no son conocimientos que se encuentran en tensión, que se encuentran en oposición, los dos son parte de una misma forma de construcción del conocimiento. Y el trabajo, o el concepto, la orientación sobre los saberes, los saberes y haceres de las técnicas de mariscal, trabajado concretamente sobre el conocimiento tácito, implícito en la técnica, en la propia técnica de la cata de la recolección de mariscos. Era un conocimiento que estaba totalmente incorporado para ellos, y ellas no se reconocían como portadoras de saber. Y en esa distinción entre, cuando comenzamos a sistematizar, sistematizar, por llamarlo de alguna manera, esas formas del saber hacer, de la práctica, ese conocimiento tácito que estaba incorporado al ser sistematizado, es un conocimiento que queda en una dimensión, ya no es un conocimiento explícito. Sobre la… Sobre la última… Sobre la última… La última… Sí, la pregunta… ¿Alguna otra y que tú, mientras tanto Claudia, quisiera que en esa misma línea, ¿se puede considerar el conocimiento artesanal, el saber hacer artesanal como una tecnología? Es el conocimiento que se construye sobre el saber hacer, y la dimensión relacional que después de la explicitación de ese saber, se conseguimos construir, porque, como les decía, en esa relación entre la mediación entre la humanidad y la naturaleza, que es estar en la dimensión de lo tecnológico, y entendiendo la construcción del conocimiento como una dimensión de la tecnología, no la única. Porque nuestra apuesta es una apuesta por una comprensión de la tecnología relacional, que tiene implícitas dimensiones políticas, económicas, sociales, culturales, y esa… Cuando conseguimos construir ese trazado de relaciones y de conexiones, y los conectores entre ese saber técnico, que estaba en el nivel de la representación, en el nivel más simbólico de la práctica de Mariscal, en ese momento podemos decir que la elaboración al final es una construcción de conocimiento tecnológico, de una relación de conocimiento tecnológico. Bueno, Eduardo. Buenas noches. Yo me quedé pensando en dos cosas que me hacen eco de sesiones anteriores acá. La primera es cómo se da la decisión de parte de ellas de descorporeizar ese saber, o materializarlo, o condensarlo de una forma externa, si hasta ahora no lo habían querido. Cómo es el diálogo que establece contigo para tomar esa decisión. Y la segunda, porque un objeto como el libro, que para mí estaría como en la matriz de otro tipo de saber organizado, es la materialización de esa investigación y la condensación de la construcción de esos saberes. ¿Me ayudas con el duarte? El duarte. La segunda pregunta la oí cortada. La segunda pregunta la oí cortada. No, se trata de… Yo quiero que es un poquito más despacio. Terminas el proceso formalizando en un libro. A mi manera de ver ese objeto, corresponde a la matriz cultural de algo que es ajeno a la colectividad con la que estás interlocutando. Entiendo, pues, que se produce. Entonces, querría saber por qué camino se llega a ese objeto, con el objeto que se intervisa ese saber, y si no habría, como lo pones ahí, tecnologías otras, como el libro, hay tecnologías otras para organizar los saberes. ¿Cuál podría ser esa alternativa? Vamos a pensar un poco de esa relación. No comprendo bien por qué lo que condensa esa experiencia es el libro. Gracias. Sobre la primera pregunta, gracias Eduardo, son dos preguntas bien provocadoras. Sobre la primera pregunta, en términos de… ¿Fue trabajo de campo? Me perdí en la ilusión de la segunda. Voy a dar la respuesta a la segunda y ya volvemos a la primera. Yo podría responder de manera simple… Ya, ya sé cuál es la primera pregunta. Yo podría responder de manera simple que al final de una tesis de doctorado uno tiene que entregar el libro. Pero no voy a responderlo, o adicional a eso, quiero significar un elemento que fue objeto de disputa interna. Y Boaventura de Sousa y muchos autores refieren hoy el tema del extractivismo cognitivo, que tiene mucho que ver con el trabajo de los investigadores, de nosotros los investigadores, de ir a las comunidades, tomar de las comunidades la información que estamos necesitando, y elaborar hermosísimos papers, publicar, ganar puntos, y con eso también contribuimos a la crítica de lo que está justamente de esta línea frente a la cual nos encontramos discutiendo. Entonces, digo que la producción del libro fue objeto de disputa por los egos implícitos cuando se trata de producir un libro. El libro, que está en formato digital, yo conseguí hacer una impresión de 50 ejemplares, porque el propósito que originalmente yo tenía era entregarle a la comunidad, devolverle a la comunidad. Entonces, de alguna manera, parte de todo el cariño, de toda la posibilidad que ellas me habían dado al abrir no solamente ese universo, que como tú bien lo describiste, un universo que tenían casi cerrado, me permitieron, lo abrieron, para poder construir este trabajo que fue un trabajo de cartografía, de cartografía de micropolítica, y mi intención era, al terminar el trabajo, antes de defender la tesis, que parte de la tesis, un anexo de la tesis, fuera la producción del libro. Muchas veces uno anexa la tesis, las entrevistas, los registros, el diario de campo, y entonces resulta siendo una cosa enorme. Mi decisión fue producir y conseguir los recursos para imprimir por lo menos un número, un mínimo número de ejemplares. La producción fue una producción en color, con pasta dura, con las fotografías que hicimos con ellas, porque hicimos un taller de fotografías, y esa es una dimensión bellísima también, de la estética y del desarrollo, de la sensibilidad de la que yo les hablaba, cuando ellas estaban en el manglar. Una mirada, las fotografías bellísimas, muchas son hechas por ellas, algunas son mías, pero muchas son hechas por ellas. Entonces hicimos un taller de fotografía, y esas maneras de relacionarse con un objeto técnico que para ellas eran totalmente desconocidos, incluso trabajamos con iPads, trabajamos con cámaras digitales, bueno, en fin. Esa posibilidad de generar la producción de un libro, y ahí respondo a tu primera pregunta, ¿cómo es que conseguimos que unas mujeres, las mujeres marisqueras que tenían un conocimiento, tenían su saber hacer totalmente encriptado, que no tenían la intención de compartirlo y tal, tal vez no tenían la intención de compartirlo, porque no se ha presentado la oportunidad, pero es importante decir que parte del libro funciona en la tesis como el agenciamiento, el agenciamiento que permite que ellas comiencen a través de sus narrativas, a través de la elaboración de las fotos, hicimos también talleres de acuarela, a través del diseño de sus pinturas, etc., hicieran el relato de ese saber hacer que estaba incorporado. Fui con ellas al mando, hice tres visitas al mando, intenté recoger mariscos, pero pues uno no tiene la habilidad. Entonces, fueron dos años y medio de trabajo con la comunidad, llevamos a un grupo de estudiantes, y cuando ellas se reconocen que ellas son las portadoras de saber que están enseñando a los estudiantes de la universidad cómo caminar en el mando, cómo recoger las cochas, cómo capar las ostras, para ellas hay una grabación súper bonita de un trabajo que estamos haciendo con ellas, discutiendo sobre el uso de la faca, de cuchillos, de cuchillos para conseguir retirar las ostras. Y entonces, una de ellas recuerda el momento en el que ella le estaba enseñando a uno de los estudiantes, que era estudiante de medicina, bueno, es una historia un poquito más larga, pero cuando ella le estaba estudiando a ese estudiante que era estudiante de medicina, y ustedes saben que no solamente en Colombia, en Brasil también, ser médico está en los niveles de la alta jerarquía del conocimiento. Entonces, cuando ella se reconoce, cuando ella contando la historia de retirar la ostra de la piedra con la faca, con el cuchillo, y cuenta que ella estaba transmitiendo, enseñando al médico, al estudiante de medicina, ella dice, ellas, queda en el video el rostro de sorpresa cuando ella se reconoce portadora de saber, enseñándole a un otro. Entonces, todos esos elementos que hicieron parte de un trabajo, como les digo, un trabajo de dos años y medio con una comunidad, recuerden también que yo no soy nativa, o sea, mi portugués, por más bueno que sea, con una comunidad de la ribera del mar, de la villa del mar, pues no era, no, pues porque ahí, es como si yo trajera, si lleváramos a un extranjero a trabajar con una comunidad de pescadores. Hay unas sutilezas en el lenguaje, ¿cierto? Yo tenía una compañera con la que trabajábamos, pero hay unas sutilezas en el lenguaje y ellas gentilmente accedieron a participar en el trabajo y cuando hacíamos el ejercicio de preguntar cuál era la comprensión que ellas tenían de mi trabajo de tesis, ellas decían que yo estaba interesada en reconocer la técnica que ellas tenían, que era el arte, que es el arte de pescar. Entonces, creo, Eduardo, no sé si con esas, con esas dos narraciones conseguí responder la pregunta, la pregunta por, ¿cómo las marisqueras acceden a compartir conmigo ese universo mágico que estaba, que hace parte de su cotidiano? ¿Y cómo? ¿Cómo al final termino con una publicación con un libro? Cuando, después de que el libro está publicado, cuando hacemos la impresión y tal y llevo los ejemplares, los 50 ejemplares para la comunidad, la alegría de esas mujeres fue impresionante. Porque en el libro, no tengo uno acá, pero se lo van a ver, en el libro están, yo soy autora, claro, yo trabajé en el texto y escribía unos textos y desaparecen como autoras de, como autoras, aparecen los nombres de ellos, los nombres que yo leí aquí, porque me parece que lo mínimo es, en honor a no ser cómplice de ese extractivismo, ese extractivismo epistemológico del que habla Buaventura, es reconocer que, en la posición de este trabajo, realmente tuvo la generosidad de una comunidad que abrió su, me permitió adentrar en sus secretos del mando. Entonces, no sé si con eso. Claudia, una, antes de que alguien de los presentes quiera, si hay alguien que todavía quiera hacer alguna pregunta, acabas de mencionar una expresión muy interesante que me parece que es muy explicativa, algo de, que siempre es nuestra preocupación, es decir, nosotros por qué, bueno, existe lo que llamas extractivismo cognitivo, ¿cierto? Sí, entonces, ese extractivismo nosotros lo 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 practicamos, pero la pregunta es, ¿por qué a nosotros nos es permitido practicar ese extractivismo guido a ellas? O sea, para ellas no significa nada en su carrera, digamos, profesional aparecer en un libro, para nosotros sí. No, tenemos significado pues aparte del simbólico en algunos análisis que posteriormente porque usted no se alcanza, ahora que yo lo estoy contando suena muy interesante, pero las disputas internas que yo tuve para conseguir producir el libro desde mi orientadora porque, claro, pues el trabajo yo lo estaba haciendo en la, yo era la que iba de Salvador, que era la ciudad donde yo vivía, yo hice doctorado en Salvador de Bahía, en la Universidad Federal de Bahía, de la ciudad donde yo vivía a, a Pasé de Candelas, eh, yo me demoraba, yo iba todos los miércoles, era un ritmo antes que teníamos, todos los miércoles nos encontrábamos, eh, yo me demoraba casi dos horas en llegar, yo no tenía cargo, yo no tenía vida de estudiante, estaba con una beca y, bueno, pues yo me demoraba dos horas y me iba dos horas a trabajar todos los miércoles, eh, pero, sobre eso que tú estás diciendo, porque, eh, a ellas no se les permite la producción de, la producción de, para ellas no tiene un lugar, tiene un lugar de significación simbólico impresionante, impresionante, eh, ella reconoce a sus portadoras de saberes, ella reconoce a sus autores, ellas verse en una publicación tal vez el único libro que tengas en su casa, yo no sé. Sí. Pero, lo que yo sí puedo señalar es que en mi tesis yo las puse a dialogar con Foucault, que fue uno de los comentarios que me hizo uno de los, de los jurados, ¿no? de la banca. citas de ella simultáneamente con, con Deleuze, o, con los autores que trabajé, porque, eh, entonces, digamos que las voces, eh, las voces de, de las manisqueras, de, de Pasé de Candellas, eh, están implícitas en esa, en esa lectura que seguramente para ellas no, seguramente, con certeza no tiene lugar de significación para ellas, en términos de lo que para mí significa, eh, pero, en términos de sus construcciones y representaciones sociales, simbólicas, hoy la comunidad, un dato que les cuento, de eso me entré ahora que fui en, en febrero a, a Salvador, eh, la comunidad era, es una comunidad de, que reúne cuatrocientas, cuatrocientas, cuatrocientas mujeres y solo, diez, cuarenta hombres, son trescientos, trescientos sesenta mujeres y cuarenta hombres, sin embargo, la comunidad, la colonia de pesca se llama colonia de pescadores, CESA 54, y el presidente de la colonia era un hombre, después de este proceso que trabajamos con ellas durante dos años y medio, eh, una cecilla, una de las mujeres que, que trabajó con nosotros, eh, estaba, estaba, de candidata a su favor, en febrero que fui, estaba candidata para ser la presidenta de la colonia, entonces, digamos que son procesos que, que tienen un nivel de representación distinto, ahora, eh, pensando que, a mí me hubiera gustado conseguir una publicación, conseguir la financiación para publicar, porque el libro no quedó con ISBN, porque recuerden que yo les conté que son mujeres semi-alfabetizadas y yo quería que todas aparecieran como autoras, que yo adquiriera un ISBN en Brasil significaba que todas fueran conmigo a la notaría a registrar la firma y me dieran un poder a mí sobre la autoría de sus textos, entonces, el libro salió en licencia Creative Commons sin un ISBN, la otra opción era que yo fuera organizadora y saliera y la autoría fuera mía como organizadora y ellas no aparecerían en la postada, pero mi decisión fue que ellas serían las autoras. Bueno. Bueno, Claudia, muchas gracias por tu presentación, yo quisiera recordarles a los presentes que, bueno, la próxima sesión creo que es con la profesora Rocío Rueda, no es más que queda, más que queda. Entonces, como ustedes han visto, ya tenemos cuatro conferencias de las cuales por lo menos tres han sido, las distintas a la mía han sido sobre un tema muy, digamos, muy recurrente que es el problema de la metodología de la investigación acción y esperamos que eso vaya dándole como un, les vaya dando una idea de cómo es que está conformado el énfasis en los grupos de investigación en el doctorado. Claudia, nos alegra mucho volverla a ver, aunque sea en la pantalla, después de mucho tiempo de habernos dejado para irse a cursar su doctorado y también para trabajar en otros proyectos de investigación y seguramente para otros proyectos de vida. Nos vemos entonces, muchas gracias y luego muchas gracias. Aplausos